¿Cómo crear encuestas en la aplicación de WhatsApp? Antes de utilizar la función, ten en cuenta esos pasos. Número 1. Prepara el contenido de la encuesta. Antes de crear una encuesta en WhatsApp, determina el tema y las preguntas que deseas hacer. Asegúrate de tener opciones de respuestas claras y relevantes para obtener resultados precisos. Ahora solo debes crear un grupo o seleccionar uno al cual pertenezcas. Si aún no tienes un grupo creado, crea uno siguiendo estos pasos. Primero, abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo y ve a la pestaña que dice chat. Aquí tendrás que pulsar el icono para crear un grupo. Agrega los miembros que deseas incluir en el grupo y luego asigna el nombre del grupo y agrega una foto de perfil si así lo deseas. Las encuestas permiten hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real en un chat grupal. Para crearlas, simplemente abre la conversación. Toca el icono de adjuntar o el símbolo de más, elige la parte que dice encuesta y luego crear una encuesta. En pregunta, claramente tendrás que ingresar la pregunta que deseas hacer. Y en la parte que dice opciones, tendrás que ingresar las opciones de votación. Cuando hayas finalizado, simplemente toca el icono de enviar para crear la encuesta. Una nota que debemos considerar es que por defectos, los usuarios pueden votar por varias opciones en las encuestas. Para evitar que los usuarios voten por más de una opción, desactiva el botón permitir varias respuestas presionándolo. Para recibir actualizaciones de los votos entrantes, asegúrate de tener habilitadas las notificaciones push para WhatsApp en tu dispositivo. Solo recibirás una notificación push por cada encuesta que crees. Si estás utilizando un dispositivo Android para crear una encuesta, sigue estos pasos. Abre una conversación. Toca el icono del clic en la esquina inferior izquierda. Luego elige la parte que dice encuesta y por último crear una encuesta. En la parte que dice pregunta, de igual forma ingresaremos la pregunta que deseamos hacer. Y en la parte que dice opciones, ingresamos todas las opciones de votaciones. Al finalizar, de igual manera tocamos en la parte que dice enviar y de manera automática se crea la encuesta. De igual forma, para evitar que los usuarios voten por más de una opción, desactiva este botón permitir múltiples respuestas presionándolo. Para crear una encuesta en la versión de WhatsApp web, simplemente abrimos la conversación. Tocamos el icono del clic en la esquina inferior izquierda y luego elegimos la parte que dice encuesta. Ahora solo debemos colocar la pregunta que vamos a hacer y las diferentes opciones para las votaciones. Cuando ya tengamos nuestra encuesta lista, pues simplemente presionamos el botón enviar para crearla. Si has llegado hasta aquí viendo el video, te regalamos esta información adicional. Con el software de Uldara puedes recuperar mensajes eliminados y cualquier tipo de multimedia directamente desde la aplicación de WhatsApp, sin importar si estás utilizando un dispositivo Android o un dispositivo iOS. Simplemente ve a la página oficial de TenorChart, descarga esta versión para tu sistema operativo Windows o MacOS e instáralo. Dentro de la aplicación simplemente vas a elegir desde donde quieres recuperar la información, supongamos que va a ser desde el dispositivo. Lo seleccionamos, conectamos nuestro dispositivo a través del cable USB, empezará a escanearlo y ya por último tendremos las opciones para poder recuperar toda la información. Espero que el video les haya gustado y que les haya funcionado. De ser así, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poder descargar el software de Uldara, recuperación de datos de WhatsApp, lo encontrarán en la descripción. Ante cualquier duda o comentario, también la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. Esto es TenorChart Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.